Vamos a arrancar compartiendo estas imágenes de los equipos que se quedaron, sin festejar, que se quedaron afuera, mirá. Chau, chau, adiós. Qué lástima, pero adiós, nada. Bueno, son equipos. Esto sería Grecia, ¿cierto? Así es. Vemos que lloran porque, bueno, Durica quedó, mucha también, está afuera. Ahí está. Chau, chau. Ah, y el japonés que no pudo convertir su gol y pasó el equipo del Tata. Entonces, bueno, Japón, creo que Japón está queriendo que Bielsa sea el técnico para el próximo Mundial, ¿eh? Ya está pensando en Bielsa y el loco Bielsa está viendo si sigue con Chile o no. Inglaterra. Esto es una, fue bastante sorpresa porque la verdad que venía, ¿no? Preparado con Wayne Rooney, ahí lo veíamos con Frankie Lampard, con jugadores realmente de una talla muy interesante. Está Estados Unidos, que se va afuera. También hizo un muy buen papel de Estados Unidos en este Mundial, ¿eh? También, sí, sí. A mí, Landon Donovan es uno de los jugadores que más me gusta de Estados Unidos, que más me gusta. Ahí está Bielsa. Hice un muy buen jugador. Fueron bien recibidos en Chile, ¿viste? De los jugadores. Y es que fue algo muy digno lo que hicieron. Totalmente. Llegaron a la segunda ronda, está perfecto. Ahí vemos México. México. Qué bueno. Y nosotros, lamentablemente, somos quienes lo dejamos afuera. Nos toca... Pero los queremos al... Qué momento. Qué momento, ¿eh? No, qué difícil, ¿no? Cuando uno queda afuera y tiene que volverse. Yo, la verdad es que no sé, ¿un equipo de futbol apenas pierde se vuelve o se quedó unos días más? Yo creo que están uno o dos días más y se vuelven a su casa. A descansar. Sí, la verdad es que no debe estar nada bueno quedar eliminado a un mundial. Pero... Y hoy quedó eliminado Brasil. Sí, justo ese tema que quería tocar. La verdad que jugó un poco mejor, la mayoría del tiempo jugó mejor Brasil que Holanda, pero en los últimos 39 minutos Holanda golpeó, golpeó dos veces. ¿A vos te gustó que Brasil quede afuera? ¿A vos te gustó? A mí, la verdad, no me gusta. No soy de las personas que se pueden festejar porque pierde Brasil. Me gusta que, la verdad, que Brasil juega muy buen fútbol y, bueno, es un lindo show que da. Pero, bueno, quedó afuera y listo. Salió de ahora la competencia. Nosotros quedamos, así que por el momento hay que seguir. Bien, bien. Este, pero, bueno, vamos a ver cómo se fue Brasil de esta copa. Ahí están las hinchas holandesas. Muy felices todos, zambando, zambando. Un pase de Felipe Mero increíble y Robinho que mete el gol. Infalible, Robinho. Infalible. Y dijimos, bueno. Y parecía que la historia de Brasil iba a seguir por el mismo camino de siempre. Pero ahí vemos que la peinan, la peina mal un brasilero y Julio Gésar, uno de los mejores alquero del mundo, si no es el mejor, no pudo hacer nada. Acá, cabeceando y nada. Y nada. Intentó, intentó. Bueno, Holanda tuvo situaciones, pero no pudo. Ahí vemos que hubo mucha pelea, ¿viste? Hubo mucha pelea de partido. Ahí vemos a Ariane Robén, feliz. Ahí están, fijando yo lo que quiero. Decimos. La pelota, atención, ahí viene Robinho, gol. Ese es el único gol de Brasil. Gol, Robinho. Parecía que Brasil estaba en tratado, pero se metieron un gol a sí mismos. Como podría decirse. Y Holanda, la no se da la mecánica. Ahí vemos, una jugada preparada. Y Benzli Schneider que mete ese cabezazo. La había peinado el chute. O caos, como se llama. Y bueno, vemos como Holanda se quedó con esta victoria. Victoria, que desde el año 94, que no le ganaba Holanda a Brasil. Julio César se fue. Muy bueno el once de Holanda, ¿eh? Juan, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Delantero? Sí. No es Guntelar. Me parece que no. Que la rompió el otro partido. Qué momento, ¿eh? Qué momento. La verdad es que todos queremos ganar. No sé si Holanda tenía en mente que iba a ganar. O sea, uno entra en la cancha queriendo jugar, pero sabe que tiene un rival fuerte como Brasil. Y la verdad que fue una gran sorpresa. Aparte, el primer tiempo iba ganando Brasil. Y yo creo que los holandeses dijeron, bueno, si no levantamos ahora, estamos fritos. A mí me hubiera gustado llegar a la final con Brasil, por ejemplo. Yo te digo que la final para mí es Uruguay-Argentina. Y las cosas lentamente se están dando. ¿Vos? Vamos a ver qué sucede. Lo que sí es que mañana estamos jugando a las once de la mañana, horario argentino. Y tenemos muy buenos jugadores. ¡Excelentes! Muy buenos.